No sabes lo feliz que soy andar contigo. Ay, yo también, mi amor. Ay, qué rica está Jamaje. Y con ese man tan federal, man. Ay, mi loquita, te amo mucho. Yo también. Por eso dicen que el mono más feo se come el mejor zapote. Yo le voy a tirar. A mí no me importa. Como sea, ese flaco no me ve ninguna. Adiós, cuñado. Préstame a tu hermana. Es que está bien rica tu hermana. Uy, usted respete. No ve que él es mi novio. Ay, igualado este. Uy, qué malos gustos tienes, mamacita. ¿Y tú? ¿No vas a decir nada? ¿Gallina? Gallina no soy. Soy gallo. Y si no, pregúntale a ella. Sí, me imagino que sos gallo. Porque nada más te subes cinco segundos y te venís. Una potranca como esa necesita un buen jinete como yo. Mira, ve. No, hombre, compa. Más respeto, por favor. A usted le gustaría que le hagan lo mismo. Bueno, si es que tiene novia. Pero así con esa vulgaridad que lo noto, creo que ni una mujer le va a hacer caso. Más respeto, por favor. No seas irrespetuoso. No, hombre, compa. Si a las mujeres de hoy así es que les gusta, que les falten el respeto. Ahí como te veo, ni las de complacer, ¿no? Imagínate aquí agarradito de la mano como niño. ¿Qué andas haciendo en un parque? Llévatela para un hotel, hombre. Nada, bruto. Ya, mi amor. No le hagas caso a ese loco. ¿Dónde hay un loco que no hagan dos? Vámonos. Nalgué a la papa. Si es que le gustan a las mujeres, seco viejo. Yo no sé cómo ese calate viejo acaparó ese monumento de mujer, hermano. Pero así pasa. Dios le da pan a los que no tienen dientes. ¿Dónde ha visto que un hombre así vulgar va a encontrar una mujer? Uy, papá. Me voy a ir por acá para encontrármelo. Porque ahorita viene lo mero bueno. Es que no lo puedo creer que ese maje tan federal de camino ande con esa buena cipota. Uy, papá. Ya viene aquel seco viejo con esa maje que está tan rica. Ay, mi amor. Ahí está ese hombre. Pero no le vayas a hacer caso, ¿ok? No, no te preocupes. Ay, mamacita. Si así como tenés ese molde me imagino que tenés rico el pamba. Bueno, ¿y cuál es el rollo que te traes con nosotros? ¿Por qué estás molestando tanto? Bueno, y es que no te has dado cuenta que estás bien buena vos para que andes con este tostado. Bueno, ¿y vos quién te crees? ¿Que sos William Levy o qué? No, pero soy más macho que ese gallito viejo que traes. Uy, pero ya me imagino que así como lo bates que rico va a estar tu chocolate. Ya vámonos, no le hagas caso. ¿Cuánto por irte conmigo para el hotel? Espérame aquí. Mi amor, déjalo ya. ¿Qué dijiste? Que no te entendí ni mierda porque yo no hablo inglés. Mantenga dejado de tu boca el nombre de mi mujer. Qué basura, mano. Qué bombazo me pegó este maje. Vámonos. Soy mi paja por andar de bruto enamorando mujeres que tienen marido. No, no, no. Gracias.